Hola, buenas tardes, era mi lana, mi, mi lana pues, ah, si, si, claro, aquí está, ah, una oveja, si, ah, porque, porque es un banco, de ovejas, de, de ovejas, si, no, pues, que dísela, oiga, este es un saco, denme todo el dinero, que, si, si, la lana, ah, está bien, que, que, que es eso, lo que pidió, si es un banco, no, si, pero de ovejas, de ovejas, si, banco de ovejas, si, ah, pues, que dísela, otro cliente, satisfecho, no, 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 no.